¡Hola, hola mis amigos! Llegó el momento de comenzar y de cumplir la cita en La Cocina de Linda, donde se preparan cosas maravillosas y donde aprendemos juntos, porque la verdad ustedes también me hacen aportes maravillosos. Antes de comenzar, quiero invitarles para que se suscriban a nuestro canal de YouTube. Ahí estamos en La Cocina de Linda. Para mí es muy importante que ustedes me sigan, que la cuenta crezca y que se active la campanita de notificaciones. Mil gracias por ese apoyo. También tenemos cuenta en Facebook, en La Cocina de Linda y en Instagram. Muchísimas gracias por ese apoyo y por esa fidelidad. Ahora sí, vamos manos a la obra porque hoy preparamos en La Cocina de Linda. Un ponqué, una torta o una tarta, como también se le conoce. Muy sencilla, básica, esponjosa, suavecita, con una miga deliciosa. Básica digo porque ustedes pueden montar también con crema, pueden decorarla a su gusto. Yo voy a hacerla de forma artesanal. Y algo bien importante, sin horno. Vamos a la estufa, a baño María y lo único que deben tener ustedes es un sartén con tapa. Deben tener una ollita donde vamos a montar nuestro pastel, nuestro ponqué y los ingredientes básicos que son estos. Comenzamos. 250 gramos de harina de trigo. 250 gramos de azúcar. 4 huevos que deben estar a temperatura ambiente igual que los demás ingredientes. 110 mililitros de agua. Una cucharadita de esencia de vainilla. 7 gramos de polvo para hornear. Y una pizca de sal. Para comenzar, en dos bols separamos claras de yemas y empezamos a trabajar con las claras. A las claras agregamos la pizca de sal y empezamos a batir con varillas hasta lograr blanquear la mezcla. Una vez empiecen a blanquear las claras y estén a medio montar, como ven, están a medio montar, agregamos la mitad del azúcar. Y reservamos la otra mitad. Seguimos batiendo. Como pueden ver, logramos el punto de nieve. Miren como queda este merengue. Estos picos así deben quedar. Y reservamos. En este bol, donde están las yemas, agregamos el resto del azúcar, la esencia. Y con las mismas varillas, no es necesario limpiar las varillas. No tiene ningún inconveniente. Batimos. Una vez blanqueadas las yemas, agregamos el agua, los 110 mililitros y seguimos batiendo. Ya incorporados estos ingredientes, agregamos tamizando la harina y el polvo para hornear. En este caso, mi harina es leudante, entonces ya tiene el polvo para hornear. Si ustedes tienen la misma harina, pues no deben agregarle el polvo. Si usan harina de fuerza normal, ahí sí, le agregan los 7 gramos que les dije inicialmente. Y batimos nuevamente con varillas hasta incorporar bien la harina. Antes de encender la batidora, mezclamos para que no se nos vaya a salir la harina. Ahora sí, prendemos. En la más baja velocidad, recuerden que no es recomendable batir tanto la harina para no activar el gluten. A continuación, retiramos las varillas y vamos a unir las dos mezclas. El merengue, vamos a incorporarlo en nuestra mezcla. Recuerden, con una espátula, poco a poco y con movimientos envolventes para que no se nos escape el aire que le introducimos nosotros a las claras. Con movimientos envolventes y muy suaves. Vamos. Qué bonito se ve. Este es el bizcocho más sencillo. Es un bizcocho de vainilla. La idea es que quede alto, que quede esponjoso, que quede suave, que pueda usted también montar la tarta que desee, con relleno, si le parece. Estos movimientos son muy sutiles para que no se nos escape el aire, como les digo, pero sí se debe incorporar muy bien estas dos preparaciones, estas dos mezclas. Terminamos. Ese merengue se ve delicioso. Este merengue lo que hace es que el pastel quede suave, esponjoso. Por eso hay que trabajarlo con mucha delicadeza y suavidad. Jamás se le ocurra utilizar varillas una vez estén montadas las claras. Y ya después de esto, está listo para ir al molde. Ahora ya está listo. Nuestro molde es de 23 centímetros de diámetro por 7 de alto. Si ustedes tienen un molde más pequeño, pues seguramente les va a quedar mucho más alto el pastel o la torta. Le damos unos toquecitos. Y ahora sí nos vamos a la estufa. Al baño de María. O a baño de María. Yo voy a utilizar esta olla, que es bastante alta. Tiene su tapa. En el fondo he ubicado una rejilla. Y bueno, un papelito. El papelito no le prestan mucha atención. La idea es que no se me raye el teflón de la olla. Y vamos a agregar agua. Esta es agua fría, porque va a ser al baño María, como les decía. Durante 60 minutos. Ubicamos la torta. La voy a tapar o le voy a poner este papel encerado. Tapamos. Si quieren, le pueden ubicar también en la tapa un limpión, para evitar que las gotitas de agua le caigan al pastel. Por eso lo he tapado. Y prendemos a fuego bien bajo. Y a ese fuego bajo, vamos a esperar 60 minutos, para que esté nuestro pastel o nuestra torta de vainilla o pastel esponjoso. Pasados los 60 minutos, destapamos. Y así se ve nuestro pastel. La única diferencia de hacerlo en el horno es que queda doradito en el horno. Está seco. Está aún calientito, pero vamos a tratar de desmoldarlo. Así ha quedado. Como pueden ver, está súper esponjoso. Está aún calientito. Y la única diferencia, como les digo, es el color. Obviamente en el horno queda totalmente dorado, pero aquí fácilmente podemos preparar un pastel alto, esponjoso y básico, ¿no? Este lo podemos también rellenar, podemos decorarlo. Y vamos a partir. A mí me hace falta el cuchillo de sierra, que es mucho más fácil para cortar estos... Estas tortas o estos ponqués. Sin embargo... Vean ustedes, totalmente esponjoso y al sartén, a baño María. Esto está delicioso. Y huele... Miren la miga, lo suave. Parece... Viz pochuelo. Y así quedó nuestro producto final. Este ponqué súper esponjoso, parece un colchoncito suave. Y me guié también del video de Ana Recetas Fáciles. Tuve en cuenta todas sus recomendaciones y lo logré. Así me quedó. Amigos, prepárenlo ustedes en casa, amigas, amantes de la cocina. Es muy sencillo, no es necesario tener horno, no es necesario tener microondas. Se puede al baño María, en la estufa, con un buen sartén, un molde. Y perfecto, solucionamos una tarde de onces. Un beso gigante para todos. Gracias por seguirnos, por suscribirse a nuestro canal de YouTube, por seguirnos también a través de nuestra cuenta en Facebook, en Instagram, en La Cocina de Linda. Nos encontramos en una próxima oportunidad. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal!